Bien, muy buenas tardes a todos y todas en Iberoamérica, en Latinoamérica, en los distintos lugares del mundo donde nos ven y nos verán. Hoy nos encontramos en el séptimo ciclo de Conversatorio Internacional de Horizontes Humanos de Caican y el treinta y el último de Homo Mendas, aquel hombre que miente, pero aquel hombre que miente para sobrevivir, para estar, para lo que hemos sido como humanidad. Hoy nos acompaña el reconocido caricaturista colombiano Julio César González Quiseno Matador, pensar la educación desde las caricaturas. Matador, muchas gracias por estar con nosotros y aquí entre nosotros compartiendo todos tus saberes. Hola Miguel, ¿cómo va? Bueno, un saludo a toda la gente que se conecta y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por compartir con nosotros lo que tú haces. Si nosotros pudiésemos hacer una breve biografía tuya, pero no desde nosotros, sino desde ti, ¿cómo es que tú llegas a este gran anclaje de la caricatura en Colombia? Un ejercicio que de por sí no es fácil por todo lo que ello implica. Bueno, yo creo que, pues, yo creo que estaba predestinado porque desde muy chiquito, desde muy niño, empecé a hacer mamarrachos y empecé a utilizar muñecos muy básicos para entretenerme y para generar ideas. Y las cosas se fueron dando a través del tiempo. Y a los ocho o nueve años yo sabía lo que quería hacer en la vida, que era ser caricaturista. Entonces, y luego de cuando la gente me pregunta cuándo, cuánto llevo, la gente piensa que uno lleva en la caricatura lo que lleva en los medios de comunicación. Y yo creo que sigo haciendo caricaturas desde que tengo cuatro años, y llego yo a este arte que se llama la caricatura. ¿Qué es lo que te hace ser caricaturista? ¿Quién te convoca? Yo creo que viendo el trabajo de otros caricaturistas, teniendo, en aquella época teníamos revistas, tiras cómicas, y entonces lo que yo veía de niño en los periódicos o en los libros me llamó mucho la atención. Y entonces me empecé, me empecé a divertir dibujando. Y yo creo que llevo, llevo casi medio siglo haciendo eso. Y que le paguen a uno por eso yo creo que es maravilloso. ¿Algún caricaturista del mundo, de América Latina, que sea tu referente, tu, como tu, a partir de Newton, como que uno se para en hombros de gigantes, como que yo me paro en ese caricaturista y quisiera ser como él, o me espejo en él? Yo creo que muchos, pero el referente primario mío es Roberto Fontana Rosa. Quino, Naide en Colombia, Pepón, Antonio Caballero, Osuna, yo creo que esos, y se me olvidan otros, esos fueron como mis hombros de gigantes en la caricatura, fueron los referentes y los modelos a seguir. Voy a compartir unas caricaturas que tú has hecho, que nuestro interés es un poco sobre la, sobre la, sobre todo lo que tú has hecho en educación, tú has hecho caricaturas en política, en economía, en las distintas dimensiones de la humanidad, pero hemos separado algunas. Esta es, esta era cuando el procurador Ordóñez, ¿no? ¿Qué te inspiraba estas, estas búsquedas? Es que, es que, básicamente, un personaje tan nefasto como el, el, el ex procurador Alejandro Ordóñez, que, que, que anteponía la moral y anteponía a la ley, entonces, en un, en un país, en un país laico, supuestamente, entonces, él, él se, se oponía a que en los colegios se diera, se diera una transición, que es la transición a, a explicar la vida como es. Entonces, esos, siempre son los sesgos de la moral los que, los que impiden, yo creo, que el progreso, por el temor a ser castigados por Dios o por un, un ente supremo que nos castiga. Aquí hay una que, que, ¿O hay dos? No, 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 no la alcanzó bien, hay varias. Dice, no al matrimonio gay, no a la legalización de la marihuana, a ser tristes, los acuerdos. Ya veo, ya veo la, la, la del lado izquierda que, bueno, ahí le estaba dictando clases a un pequeño cerdo que es, que era Iván Duque en ese momento, eh, que llegaba a la presidencia y vemos nuevamente que son las libertades individuales las que, las que desde la moral se quieren afectar. Porque realmente, realmente al sistema, al sistema no le interesa que la gente, que la gente se forme o que la gente sea una masa crítica, porque no va a haber nunca una masa crítica. Pero sí pueden haber ciudadanos que, a través del conocimiento, a través de, de hacerse preguntas, puede llegar a sus propias conclusiones. Al lado derecho, hay una que dice, profesor, ¿qué clase nos dictará este año? Y tiene que ver con, con, con esa búsqueda, seguramente de, de un, alguien vestido, en, en, vestido de mujer y, y con barbas y todo esto ahí que, que es toda esta pregunta. Bueno, eh, había, 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 había una, había una vaina, bueno, también, también hay que criticar que muchas veces, eh, los temas sexuales pueden incidir en, en, en mentes muy jóvenes. Bueno, entonces, eh, y eso ha pasado en varias partes del mundo, que muchos, muchas de las cátedras de, de sexualidad llevan como un toque, llevan como un toque de propaganda hacia, hacia ciertas preferencias, como lo trans, como, como lo gay. Y tienen ciertos sesgos, que realmente es lo peligroso y es lo que hace que, que gente como, como, como Alejandro Ordóñez, vean en ese tipo de educación, un peligro. De todas, de todas maneras, yo creo que son temas muy delicados y son temas que deben ser tratados muy profesionalmente. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. La paloma de la paz, profe, yo no quiero que la maten. Tú has, tú has sido, en torno a la paz, un defensor constante de las distintas apuestas que hay y, y está Colombia ahí, ¿la ves? Sí, claro, eh, esa caricatura nace de, del asesinato de una profesora, me parece que fue en el valle, si mal no estoy, porque, porque es muy recurrente que en este país se, se asesinen profesores, se asesinen líderes sociales, se asesinen, eh, gente de agremiaciones campesinas. Muchos firmantes del acuerdo de paz que protegencieron a las, a las guerrillas de las FARC, eh, han sido asesinados. Entonces, la muerte es el pan diario de cada día y realmente lo preocupante no es eso y lo, lo preocupante es que, bueno, aparte es, bueno, sí, aparte es muy preocupante, pero más preocupante es que la justicia no actúa. La mayoría de esos casos la impunidad impera y pasa todo, pero realmente no sucede absolutamente nada, no hay consecuencias para los asesinos. Y al lado derecho, al lado derecho, quizás una de las últimas, de las, de las caricaturas que tú le has hecho al, al anterior presidente Duque, que se volvió famosa, ¿cómo llegas, cómo llegas a esa, a ese lugar y que ya, ya, ya no podrás jamás quitárselo, ¿no? Que es, que es, que es, que es, que es, esa posibilidad tuya de bautizarlo en esta dimensión. Es que, realmente, como dice Osuna, el, el caricaturista no hace la caricatura, la caricatura la hace la propia víctima. Eh, Iván Duque, cuando, cuando estaba en bachillerato, de ese, de ese colegio que no se graduó, porque él se graduó, eh, como le dije, en bachillerato, haciendo bachillerato acelerado, que nos vinimos a dar cuenta este año, él tuvo una, una agrupación de rock que se llamó Picnobos, nariz de cerdo, y entonces alguna vez vi un meme, eh, que alguien le colocó los rizos canosos, eh, a una fotografía de él y, y de ahí nació el, la mascota de Uribe, porque realmente no era un títer, era una mascota, porque realmente hizo todos los, artilug, utilizo todos los artilugios, y todas las maromas que le enseñó Álvaro Uribe Vélez. Entonces, de ahí nació el, el cerdo. Eh, durante, durante, los primeros seis meses, el cerdo, el presupuesto militar lo amplió, y el presupuesto de educación, obviamente quedó raquítico, cosa contraria a lo que acaba de hacer el gobierno de Petro, que le quitó presupuesto al, a lo militar, que es, que es un foco de corrupción tremendo, y se lo está dando a la educación. Pero, pero es una capacidad impresionante, mira que a, a Petro, los Ferragamo, y uno inmediatamente identifica, o, o los Crocs de Uribe, ¿no? ¿Cómo, cómo logras identificar un vestuario, o, o cierta condición del ser humano, y, y quedan eternizados? Si bien la caricatura, en este, en este. No, yo, yo, yo creo que esos, 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 esos. Sí, sigue. No, yo creo que básicamente esos íconos lo, no, no, lo, lo generan los mismos, los mismos caricaturizados. Entonces, eh, uno de los, uno de los elementos clave, en mis caricaturas de Petro, jugamos una caricatura que salió hoy de Petro, en Gorgona, era, es básicamente los Ferragamo, y ahorita es la, la espada de Bolívar. Entonces, la historia, la caricatura se va nutriendo de esos pequeños, de esos pequeños guiños gráficos que nos da el personaje. Realmente lo que se va construyendo es un personaje que ya viene, que ya viene construido en ciertas partes, por lo que uno hace es armar el muñeco. Y es el mismo, no hay plata para los maestros, no, por tanto, no alcanza. Yo, yo me acuerdo en los años ochenta que los maestros entraban a paros extensos porque no había dinero, y como si eso se eternizara en los diferentes presidentes. Ahí está Santos, pero también lo decían los distintos presidentes que he conocido, nunca ha habido suficiente dinero para la educación. Todas estas caricaturas, tú las ves o entiendes que la educación te agradece mucho que acontezcan. Bueno, bueno, yo también he sido un crítico, un crítico de, de, de las fallas en la educación viniendo, viniendo de, de los profesores, porque no todo, no todo, no todo, no todo puede ser, no todo puede ser, qué le digo yo, apropiación de, de cosas buenas. También hay cosas, hay cosas malas que, que suceden adentro, incluso de, de los profesores, del sindicato y ese tipo de cosas. Pero lo que sí es una realidad también, es que al, al, una de las cenicientas del país siempre ha sido la educación. Por eso somos un país tan supremamente atrasado. No producimos patentes teniendo tantas, 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 tantas personas tan talentosas que con un modelo de educación claro y firme hubiesen, hubiesen, hubiesen podido ser unos genios. Entonces ese talento desperdiciado es lo que nos hace, nos, nos hace un país demasiadamente pobre. Nosotros no, 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 no vendemos sino petróleo y café. Nosotros no producimos una patente, no inventamos absolutamente nada. Si hay gente en ciencias que hace ciertas cosas, por la mayoría de cerebros, se van para, para otros países, porque realmente aquí no hay, no hay, ni se han interesado por mantener una, una educación de calidad y una, una educación que pueda, que llegue a todo el mundo. No solo a los, a los, a las clases más favorecidas, sino que una persona pobre pueda tener, dependiendo de su capacidad, una educación que le pueda brindar otras, le pueda abrir otras puertas en un país tan inquietín, poco equitativo como Colombia. Aquí hay dos donde utilizas magníficamente el abismo. La primera del lado izquierdo, donde dice, me aburre que me dejen tantas tareas por el computador y abajo el chico pregunta, ¿y qué es un computador? Claro, eso, eso se dio en pandemia. Es que realmente, realmente el atraso en pandemia es brutal en términos de, de, de cognición. Y, y, y parte, parte, parte de esa brecha se, se pudo solventar en las clases virtuales. Eh, la, la ministra, Eudine, en su cartera se robaron 70 mil millones de pesos para la, que era la conexión de zonas rurales, de escuelas, y obviamente de niños en zonas rurales. Se la robaron estos hijos de la gran puta. Y siempre, y siempre, y siempre, y siempre hay esa brecha entre, 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 entre ricos y pobres. Hay gente que le, que le, que le, que le da urticar y hablar de eso, pero, pero es un país, es un país que se divide entre una Colombia rica, que son los que, los que tienen el poder económico y político, y una Colombia pobre, que son los que comen mierda, que son los, las demás personas. Y, 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 y tiene que ver con el presupuesto. Resulta que cuando uno va a los municipios se da cuenta que no hay suficiente presupuesto para, para las instalaciones, para, para unas exigencias mínimas. Es decir, como que se volvió una costumbre en Colombia. Y tú aquí nos quieres mostrar que no es solo un problema de computadores, que es un problema estructural, ¿no? No, es que realmente, 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 el, el, el presupuesto de educación se lo roban. Supongamos, y tienen unos modos, unos modos de contratación. Supongamos el PAE, supongamos las, 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 el personal que necesita, el personal de aseo, lo contratan como en marzo o en abril, empezando clases en enero. Estos, estos, estos hijos de puta corruptos se roban, se roban absolutamente todo. Uno va, uno va, uno va a unas, uno va a las escuelas públicas. Y es deprimente el estado en que están las cosas. Porque realmente lo público aquí se convirtió, se convirtió en el botín de, de los politiqueros. Entonces, por eso la educación es tan precaria. Los maestros trabajan con las uñas. Bueno, la caricatura de la izquierda, bueno, tratando de mostrar que la virtualidad, que la virtualidad, siendo una herramienta muy grande, no pudo opacar el del, el, 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 lo humano que es comunicarse y estrechar, y estrechar a otro ser humano y vivir porque somos, somos una, somos una especie que, que le gusta, que le gusta estar, no le gusta estar sola, le gusta estar en comunidad. Entonces, entonces, la escuela es una comunidad. Entonces, que es, que es la empatía, que es el grupo, que es lo social. Y la otra, bueno, eso es innegable que, que realmente el, el, una de las grandes fuentes de, 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 de entrada de, de dólares y de euros a Colombia y de yenes, es a través de los modelos webcam y plataformas como OnlyFans, porque muchas mujeres, hombres, jóvenes, niños, viejos, no niños, no, pues la pedofilia sí, pero encontraron en estas plataformas, un modelo de ganarse la vida. La izquierda, claro, los, muchos, muchos de los profesores que no están nombrados, les pagan, les pagan una miseria. Incluso los que están nombrados, tienen, 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 tienen unas, unos beneficios, obviamente de ley, que no tienen los profesores que no son nombrados. Entonces, por eso se, ese, ese, ese tipo de puestos se forma un botín buro, burocrático. Usted tiene que ser muchas veces amigo de un, de un político para poder acceder a eso. Y yo creo que esta, esta era la ministra Gina Parodi, pero mire, mire, mire que no es casual que, que se repitan estos, que se repitan estos, estos modelos en todos los, en todos los, los gobiernos. Bueno, 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 esto es básicamente, básicamente lo, lo que quiso hacer el gobierno de, de Uribe y de Duque, tratar de contar la historia. Más que tratar de, de contar la historia, borrando su participación en las masacres y, por eso es que a Álvaro Uribe le dicen el imputado, porque el determinador, porque realmente en su gobierno ocurrieron demasiadas masacres y demasiadas violaciones de los derechos humanos. Entonces, ellos quieren volver a contar una historia, endulcorando la píldora. Y la otra es la, la caricatura de, de Iván Duque, que como decíamos ahorita, no salió del, del, del Rochester College, sino que salió de un, me imagino que, de otro colegio y nadie, nadie sabía eso. Entonces, miren la clase de mediocres que nos gobiernan, y de mentirosos. Bueno, la otra es en el gobierno de Santos y todo. ¿Quién no quisiera ser corrupto? Porque uno ve que al corrupto en Colombia no le pasa nada. Y la otra es muy disidente. No quieren dejar nada para la educación. Entonces, es, es, eso lo podemos ver, eso lo podemos ver en, 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 en fenómenos, en fenómenos como la liendra. La liendra, y estos youtubers, y estos influencers, que realmente dan pena, porque es la, son como idiotas digitales, y tienen un montón de seguidores. Si existiese una educación, donde le enseñáramos a los niños, que obviamente eso existe, pero si existen otro tipo de, de saberes y de conocimientos, no tan de baja calidad, porque eso es basura, yo creo que, otro gallo cantaría. Pero, a usted, a eso. Por eso es que, por eso es que los profesores me quieren. Porque, porque realmente es la defensa de la educación, por encima de, 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 ser una persona educada, ser una persona digna. Eso le da dignidad a la vida. El no saber leer, el no saber muchas cosas, yo creo que en este mundo moderno nos colocan en, obviamente, en desventaja. Y eso es lo que no han entendido, nunca entendieron los que nos gobernaron, los que nos gobiernan. Bueno, este gobierno parece, sí, que yo creo que es, ojalá sea el gobierno del cambio. Y la otra tiene que ver con San Andrés y Providencia, creo, que no la alcanzo a ver bien. Bueno, la Universidad de la Vida es la única universidad que puede acceder a un colombiano. Y la otra, lo que hablábamos ahorita, es la gente en el rebusque. Y también en este mundo moderno, tener una universidad en el posgrado no garantiza nada. No hay fuentes de empleo para muchos profesionales. Bueno, tenemos en la izquierda Colombia con Liberland, que los gobernantes idiotas, algunos gobernantes idiotas del eje cafeteros dieron papaya con esta persona, que no de un país que existe, pero es un país de mentiras. No alcanzo a ver la otra, ¿qué dice el niño? Que no alcanzo a ver. No, supongo que es cuando el Pereira subió a la A, porque sigue... Ah, sí, 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 sí. Y bueno, ojalá llegue a la estrella del Pereira. Y aquí tiene otra crítica al fútbol y no dentro del fútbol, aprovechando ciertas condiciones de Qatar. Entonces... Bueno, realmente lo que critico es que, siendo el fútbol una expresión del ser humano, deportiva, competitiva, artística, muchos poetas y escritores lo han elogiado como un deporte que expresa todo lo humano en nosotros, está cooptada por las mafias, por el dinero. Entonces a la gente le importa un culo que hayan muerto más de 600 trabajadores haciendo los estadios, trabajadores esclavos en Qatar. Porque realmente lo que mueve la FIFA es el dinero y la corrupción. Entonces a la gente poco o nada le importa, pero hago la salvedad, que gracias a este Mundial vimos un montón de Qatar como era. Un país represivo, un país medieval, que son inmensamente ricos por el petróleo, pero que la mujer no existe porque está tapada por ese velo y de pieza a cabeza. Y un idiota como la liendra sale a hacer chistes burlándose de las mujeres de Qataris. Y bueno, es básicamente uno como caricaturista tiene que reflexionar y pensar y dar su opinión, que no todo es lo que nos muestran los medios de comunicación. Y aquí tiene el de 8 mil millones, algunos dicen que no somos 8 mil millones de personas, sino que el virus no es el COVID, sino que somos nosotros. Algo así estás como ahí colocando, ¿no? Bueno, yo creo que... También tenemos seguramente la gran versión de la humanidad, la gran versión del Homo sapiens, ¿no? Bueno, yo creo que somos muy inteligentes, pero una especie inteligente no acaba con su propio hábitat. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero realmente el mundo ha sobrevivido a catástrofes, a meteoritos, a dinosaurios. Y realmente yo no me preocuparía del mundo, me preocuparía de los humanos. Y realmente, y aquí escuchaba yo una teoría del decrecimiento. Y nosotros, el país, el mundo solo se salva si hay menos humanos. Entonces, bueno. Bueno, yo no me preocuparía del mundo, me preocuparía de nosotros. Bueno, ¿qué país le vamos a dejar a Amparo Brizales? Bueno, hermano, hagamos estas dos, porque tengo una cita ahorita también. Vale. Entonces, esto fue cuando el gobierno, el gobierno de medellinenses y medellinenses, como dice el alcalde, dio un montón de computadores para los niños. Yo creo que ese tipo de cosas ayudan mucho. Un computador en las manos de un niño hábil es una herramienta que le abre muchas posibilidades. Y bueno, estamos con Petro y la espada. Y en sus famosos retiros espirituales. Hay dos, hay dos, hay algunas preguntitas acá que me han llegado por algunas redes sociales. Todavía leeré algunas de ellas. Bueno, te saluda Mel Babás, que es que buenas tardes. Ah, ¿qué piensa de la educación colombiana? Es una de las preguntas. Es una educación muy mala. Es una educación. Es que ya la educación, la educación estamos. Bueno, que estamos replicando un modelo, yo creo, yo diría que milenario. Los abuelos, los padres, los hijos, tuvimos clases en un salón, con un tablero, con un profesor. Hoy tenemos, en el siglo XXI, tenemos el mismo modelo. Tenemos herramientas, tenemos herramientas digitales, herramientas de un futuro. Y todavía estamos en las cavernas. Entonces, yo creo que la educación en Colombia es una educación muy mala. Y hay que repensarla desde el profesor hasta el alumno, hasta el gobierno. Que hay que inventarnos una cosa nueva. Pregunta Centro Móvil, ¿qué formación debe tener un caricaturista para reflejar la realidad? Primero, tiene que ser muy atractivo físicamente para que lo puedan contratar. No, un caricaturista y cualquier persona debe tener una estructura intelectual. No digo que es súper dotado, pero debe tener que le guste la lectura. Que sea un apasionado, que no pierda la capacidad de asombro. Yo creo que más que un caricaturista debería, todas las personas deberían tener eso. Pregunta Diego Mario Zuluaga Osorio. ¿Cuál es la razón para que sus caricaturas causen tanto escozor frente a la realidad social y a la realidad política del país? La verdad. Cuando mataron a Jaime Garzón, la gente no decía, mataron a uno que nos hizo reír. No decían, mataron a un man que decía la verdad. Realmente cuando usted expone la verdad con argumentos a través de una caricatura, muy difícilmente la gente se puede sacar de ellos. Y la caricatura tiene un aspecto fundamental que es el humor. El humor es ese bálsamo que permite que se deslice la verdad. Y que nadie la pueda, nadie la pueda como coger. Por otro medio pregunta, la corrupción es la constante en Colombia, en el mundo, pero más visible en Colombia. ¿Podría ser una caricatura diaria a la, a la, a la dedicada a la corrupción? Sí, claro, porque la corrupción en Colombia es infinito. Yo creo que debe, crece exponencialmente y a la velocidad, a la velocidad de la luz. Que realmente es una, es una, es una cuestión, es una cuestión de educación. Y es una, es una cuestión de principios. Estaba leyendo una columna que no me acuerdo que, creo que la escribió Patricia Lara, que ella se acordaba, no sé si era de uno, de, de uno de los, el presidente López o, no, creo que era el presidente Lleras, que uno de sus nietos, el presidente Lleras tenía en su, en su, en su escritorio tenía una caja de cauchitos. Y el niño cogió un cauchito y él se lo quitó y le dijo, hermano, no me coja esto porque esto es, esto, esto no es mí. Esto, esto es de los colombianos, esto, esto está aquí para otras cosas, no para usted. Bueno, mire, mire la, el, el tipo probó que era este señor. Sabía cómo que era lo público. Para ahorita, para ahora ver este, este hijo de la chingada que es Barbosa, que utiliza los recursos públicos para que sus escoltas saquen los perros, para llevarse, para llevarse muchachas del servicio, que ya, que ayudan en la casa, del servicio doméstico, para que le sirvan a él pagadas por nuestros secuestros. Y todos los, la mayoría de empleados públicos, la mayoría, tienden a pensar que lo público es de ellos. Y eso, y eso, entonces, entonces, entonces se roban los lápices, se roban los clips, se roban las reyes más, a mí me ha tocado verlo. Bueno. Desde la corrupción, desde el más pequeño hasta el más grande. He visto, he visto tesis de maestría y doctorales dedicadas a caricaturas tuyas, a caricaturas de Monterroso, a caricaturas de Quino. Y aquí hay una pregunta alrededor de eso. Pregunta Tiki Vázquez, ¿cómo abordar las caricaturas en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Tú crees que, que sería, que podrías dar algunas pistas ahí? Bueno, yo me, yo, yo muchas veces me encuentro, me encuentro con profesores que siempre me dicen, no, es que yo doy, yo doy clases con sus caricaturas. Entonces, incluso en los exámenes del ICFES, en los exámenes de Estado, en las preguntas aparecen caricaturas mías. ¿Por qué gusta tanto? Porque la caricatura, aparte de decir una verdad y reflejar una realidad, la dice con humor. Muy similar al fenómeno del meme. Que el meme también nos puede hacer reflexionar, si el meme es bueno. Bueno, entonces yo creo, yo creo que eso tiene la caricatura. Que en un solo golpe de vista, una caricatura puede decir más que un artículo de prensa. Y puede llegar más profundo. Porque la gente, el ser humano es más visual y con pocas referencias en la caricatura, puede armar una idea. Tú hiciste una exposición estos días en Pereira de tu obra, y aquí hay una pregunta que va como en esa dirección. ¿Cuál crees que sea la característica principal de la estética en tu arte? Hermano, se le fue, no le alcancé a escuchar, se le fue la onda. ¿Me escuchar nuevamente? Ahí me escuchar mejor. Espera que no, 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 no le alcancé a escuchar. Te repito la pregunta. Sí, sí, por favor. ¿Cuál crees que sea la característica principal de la estética en tu arte? Nos lo pregunta Fernando Vega Varona y reconoce que él ha utilizado tus caricaturas para educar. Es un profesor en Bogotá. No, yo creo que la caricatura tiene un componente pedagógico brutal. Y eso lo vine a experimentar ahorita en la exposición que acabo de hacer en la Cinta Castilla. Y es que la caricatura la saqué, la saqué del formato pequeño y la llevé iconográficamente a lienzo, a formas de expresión. No digo más artísticas, sino pictóricamente diferentes. Que la gente tenga un cuadro, una escultura de matador. Y que eso comunique algo. Y yo creo que me ha ido muy bien, porque la gente tiene una conexión, una conexión de sentimientos con la obra mía y más con La Paloma de la Paz. Así es. Nos aclara Fernando Vega que no es de Bogotá, sino de Cali. Hay otra pregunta por otro medio. Tú, ¿cómo has resuelto las distintas amenazas que has recibido por hacer caricaturas con políticos, con militares, con los poderes económicos del país? Bueno, yo la he resuelto con varias cosas. Con un chaleco blindado, con dos escoltas, con un carro blindado y con acompañamiento estatal. Esa es la única forma, porque a uno solo es muy fácil de matarlo. Pero no digo que no lo puedan matar de otra con escoltas o sin escoltas, pero sí a seguridad. O sea, decir la verdad en Colombia requiere de escoltas, es lo que nos estás diciendo. Sí, 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 básicamente. Bueno, entendiendo que tú tienes otras cosas para hacer, seguramente no te... Tengo que lavar la losa del almuerzo, hermano. Entendiendo que tienes distintas actividades, agradecerte. Seguramente en algún otro momento buscaremos para que hablaremos sobre alguna otra dimensión especial. No sé qué mensaje quiera dejarle a quienes nos van a ver, a quienes nos están escuchando ahora. Algún mensaje especial quiera dejarle. No sé que sus hijos intenten hacer caricatura. No, alguna cosa, algún mensaje que tú quieras hacer. No, primero que todo, usted debería, hermano, ya contactarse con la gente de Gillette para hacer una afeitada en vivo. Y no, mentira, no. ¿Sabe qué he notado yo? Muchas veces, cuando tengo eventos en universidades, trato, trato de tener como una pequeña labor social, es ir a un colegio a dictarle una charla. No, ni que era dictarle una charla. Ir a que los niños dibujen y aprender de ellos. Entonces, menos tableta y más papel y lápiz. Eso lo he aplicado siempre con mis hijos. El hecho de dibujar, el hecho de escribir, el hecho de leer, hace que el cerebro procese otro tipo de acciones. Cuando usted no escribe a mano alzada, parte, parte, y solo escribe en computador, parte de ese ejercicio mental se nota. Lo mismo, a los niños no hay que, ellos se divierten con cosas básicas. Pero lo que hacen, incluso he visto niños en fincas, niños que lo primero que tienen a sus tres años es un celular. Y obviamente idiotizados por el contenido de asura que hay en ese tipo de vaina. Entonces, un consejo a los papás, léanle cuentos, abracen a sus hijos. Toda la educación debe venir, pues puede que suene muy de autoayuda, y muy... Pero toda la educación debe partir desde el amor. Por eso es que muchas personas que entran al magisterio, entran como a un escampadero, pero ser profesor es una de las vocaciones más bonitas que hay. Entonces, no todo el mundo, no todo el mundo puede ser profesor, sino tiene un corazón grande para enseñar. Como que es inteligente en esta entrevista. Oye, que haces súper... No, además es una cosa. No, te digo que hagan el Pereira, marico. Va a ganar el miércoles, vamos a celebrar. Quino, Fontana Rosa, y tú son muy valiosos en la educación. Tú no te imaginas, así critiques a los profesores, hagas... Porque también somos críticos internamente de muchas cosas, no que no lo somos, pero que permites habilitar otras formas de estar entre el humor y entre esa capacidad de enunciar el país. Personas como ustedes son muy importantes para ayudar a pensar un país y para todo el modelo educativo. Total, que todas esas críticas que sigues haciendo, hay que mantenerlas. Son absolutamente necesarias casi que construir esa independencia. Sí, claro, claro. Entonces, hermano, ¿no? Le mando a toda la gente que nos está viendo, le mando un abrazo. Y tienen... Y todos los profesores tienen la arcilla del futuro en sus manos. El moldear un país, el moldear un país depende de... Un profesor puede... Un profesor puede cambiar la vida de un país. Un maestro, un buen maestro puede cambiar la vida de un niño. Ese es el tesoro realmente de la educación. El poder transformar vidas a través del amor, del humor y del conocimiento. Se gana el campeonato Pereira y el mundial, ¿quién se lo gana? Pues, hermano, yo le estoy... Ahí está hablando con mi hijo. Está jugando Brasil y le está metiendo una pela a Corea del Sur. ¿Cuánto van? Creo que van 4-1. 4-1. Yo no lo hago y no... Qué marica, por culpa de mí, me estoy perdiendo el partido. Pero no importa. Primero la educación. No, de corazón... Pues, yo sé que Brasil es el favorito y me gusta Brasil. Mi corazón está con Argentina. También me gusta Portugal. Francia me gusta. O sea, y bueno, y Colombia, que no es un culo. Pero bueno, yo no, ojalá, ojalá que Argentina, hermano. Que el mundial de Messi. Bueno, un abracito. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos y un hasta la vista. Listo, mi hermano. Chao.